Los bochinches. Arrancamos, señoras y señores. Póngame música tenebrosa, mi querida productora. Pero es que quiere música tenebrosa para el comunicado del señor Juan Carlos Varela. No, hombre, no, sea seria. Esto es lo que dice Juan Carlos Varela en su comunicado. Sus voceros están enviándolo por todos lados. Dele, dele. Dice, durante mi gestión, dice el presidente Varela, expresidente, durante mi gestión como presidente de la república, no se recibió ningún pago indebido de la empresa Odebrecht ni de ningún otro contratista del Estado. Como lo han demostrado las propias investigaciones judiciales, no existe el menor indicio de pago de sobornos ni evidencia alguna que sugiera la transferencia de fondos indebidos a mi persona. No tengo cuentas bancarias en paraísos fiscales ni fondos o activos escondidos a través de testaferros dentro o fuera del país. Aún así, el Ministerio Público ha decidido mantener los cargos por las donaciones recibidas por mi campaña electoral, a pesar de haber sido reportadas al Tribunal Electoral, ya que estaban permitidas por la ley electoral vigente y fueron utilizadas en su totalidad para sufragar gastos electorales. A pesar de ser miembro por derecho y contar con las prerrogativas de juramentarme en el Parlamento Centroamericano, misma de la que han echado mano otros, menos el expresidente Guillermo Endara, estoy y estaré dando la cara porque nunca he rehuido el deber de rendir cuentas. En mi periodo se luchó contra la corrupción, esa que tanto daño ha hecho y siga haciéndole al país. Esa lucha no la perdonan poderosos sectores económicos y políticos. Yo seguiré defendiendo mi nombre ante las instancias judiciales y trabajando por construir un Panamá más justo, equitativo y decente. Firma Juan Carlos Varela. Le doy un aplauso. Yo le aplaudo, pues. Usted lo leyó con mucho... Claro, me ha encantado, me ha recordado mi época de escuela. Vamos con Bochinche. Los Bochinches. Esto es un reto, en un minuto. Adelante. En un minuto. Personas que serán llamadas por el delito de blanqueo de capitales. Están los dos expresidentes, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, Ricardo Alberto, Jimmy Papadimitriu. Está también el ex ministro de Obras Públicas, el señor Ford, Jaime. También el ministro de Economía y Finanzas, el señor Fran de Lima. También el ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez. Dana Harnik Atié. No la recuerdo. Ella era de saneamiento de la bahía, si la memoria no me es infiel. Roberto Enrique Brin. Por ahí estaba. Ex ministro de la presidencia, Ricardo Francolini Arosemena. Jaime Lazo del Castillo. Michelle María Lazo, la hija. Carlos Dubuá, ministro de la presidencia en la época de Varela. Aarón Mizrachi Malca. Recuérdeme, ¿dónde estuvo ese? No recuerdo. José Domingo Arias. Villalaz, ese es mi mito. Sí, ex candidato presidencial. Jorge Alberto Rosas, ex diputado. Y Juan Antonio Niño Pulgar. Mire, de los ex funcionarios hay 18. ¿Qué ocurrirá? Dicen algunos que nada. Me voy con el mochinche number two. Y Lombana me lo confirmó. Lombana me lo reconoció en esta entrevista, Hugo. Yo no sé si usted la agarró. Él ya sabe, él ya sabe, él maneja información de panameñistas, cambio democrático y el partido país de nuestro amigo Toto Álvarez. Que dice que están ahí tratando de unirse para ir con todo contra Lombana. ¿Será verdad? Hay que traer a Toto. Hay que traer a Toto. Rómulo no le gusta ya venir aquí. Hay que traer a Toto. Me voy a comer, mochinche. El Rómulo no responde ni la llamada. Bueno, yo no le escribo, tengo que ser sintera. Bochinche number three. No quiero. Bochinche number three. Aplausos para el director de Pasaporte, hombre. Usted sabe que yo ayer fui a Pasaporte. Ajá, sí. ¡Pim, pam, pum! Esa renovación. Y no es porque sea usted, es que es pim, pam, pum. ¡Pim, pam, pum! Me tocó ir al cajero a sacar plata. Nada de fila, la gente esperando. Todo modernizado. Eso parece un banco. Sí, sí, sí. Usted sabe cuántos pasaportes se emiten por día en la dirección de Pasaporte. 400 pasaportes. Antes de pandemia, 500. Es decir, que estamos ahí en el margen felicidades. De verdad, todo el personal de Pasaporte haciendo su trabajo. Allá estaba el diputado Silva también. ¿Ah, sí? Sacando pasaporte. Así que aplausos, hombre. Merecidos. Sí, sí, bien por el trabajo que se está haciendo y por el camino hecho también por la exdirectora Gisela Chung. Eso es cuando de verdad las instituciones permanecen y el buen trabajo también es permanente.